Viene Nacional a toda velocidad, cruza tres cuartos campos de juego, juega ahora con Camilo Candio, que hace un cambio de frente, muy bueno, sale Guirín a medias, le queda la pelota a treza, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! ¡Gol de Nacional! Cayó el primero aquí en el Estadio Centenario, el club gigante uno, plaza de Colonia cero. ¡Golazo del tricolor, de rebote, la garroda fue del área, pateó y abajo, a la izquierda, abajo del ángulo, en el arco, metió. ¡Golazo de Nacional! ¡1 a 0! Por favor, Rama, decime el jugador que metió el gol, porque de acá de lejos, la verdad, el Torito Rodríguez. Sí, el Torito Rodríguez, de razón. ¡Golazo del Torito Rodríguez! El primero para el Torito en lo que va del campeonato, clausura y también apertura. Tremendo el brazo del Torito cuando se quejaba de un penal todo el sector delantero de Nacional. Y el Torito la calzó de derecha contra un palo, el arquero estaba vencido y nada de hacer mal de defensas. Esto está 1 a 0 para Nacional. Se viene Nacional ahora por la banda derecha, el cupita levanta el centro, está... ¡Gol! 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 Y si digo gol, ¿qué digo? ¡Luis Alberto Suárez! Coloca el segundo tanto aquí en el Estadio Centenario Nacional 2, Plaza 1. Corregime vos si no fue también parte el gol del cupita, ¿no? Que ha intentado llegar por la banda derecha, trató muchísimas veces, lo hemos comentado acá en el programa, en toda la transmisión, en lo que ha venido del partido. El cupita que ha intentado por derecha, centro el cupita, centro el cupita, el cupita mete centro y también golazo de Suárez. ¿Quién ha sido de los pocos que ha intentado todo este partido entrar al arco? Merecidísimo. Luis Suárez metiendo el segundo tanto para Nacional. Tremendo golazo de Lucho Suárez, ya nos está mal acostumbrando, Luisito, a hacer golazos todos los partidos. Y bueno, así lo queremos, a este delantero que, como decíamos anteriormente, en programas anteriores, en transmisiones anteriores, es una pegada mágica la de Luis Suárez y es un excelente delantero. 2-1 está el bolso. Dible es muy bueno. Se viene Nacional. La pelota que queda del Caramelito, 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 Caramelito. Gol, 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 gol. 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 El Nacional, el gol más dulce. El gol del Caramelo Zavala, con una gran asistencia de Suárez. Cayó el tercero aquí en el estadio centenario. Nacional 3, plaza 1. El único cambio que hizo, repito, que fue a Didi Zavala por Alfonso Treza. Y la verdad que funcionó, porque se vino solo Didi Zavala por el centro de la cancha. Un muy buen pase y pateó tranquilamente al arco. Golazo para Nacional. Ahora sí, Nacional está superando a Plaza Colonia con un 3-1. Un resultado igualito al resultado del partido pasado en el clásico del fútbol uruguayo. Parece que nos escuchó Repeldo, JJ. Estamos hablando en este tiempo que no había tenido un buen primer tiempo. Treza lo puso a Didi Zavala y hace un golazo. Y bueno, tremenda asistencia de Suárez también.